Buenos amigos, gobernador Rafael Lacaba, presidente Nicolás Maduro. De acuerdo a sus instrucciones, estamos acá en la parroquia Tacaribua, municipio de Carlos Arbelo. Aquí estamos con toda nuestra estructura del Partido Socialista Unido de Venezuela, que nos acompaña a los delegados del partido, Alí García, Flor Mendoza, presidente del gobierno de Juan Carlos Oceana, doctor Tejali, doctor Tejala, suerte popular, CLAS, UVG. Como usted nos ha encomendado, vinimos a esta parroquia, desde la entrada de Tinaja. Vamos a pasar por toda la avenida Bolívar de la parroquia, iluminando toda esta avenida. Es una avenida que tenía algunos meses apagada. Bueno, hoy gracias a su colaboración, gracias a su amor, por el municipio Carlos Arbelo, estamos instalando esta luminaria LED de 150, para que toda esta parroquia esté bonita, esté iluminada. Bueno, seguimos trabajando, seguimos en la calle, aquí en el Cerinde. ¡Viva Carlos Arbelo! ¡Viva! ¡Viva Carlos Arbelo! ¡Viva! ¡Viva Carlos Arbelo!